6 y 36 voy a conversar con Magali Blas, ella es secretaria de incidencia política en medicina y salud pública del Colegio Médico del Perú, es titular de esta secretaría. Y conversamos sobre lo que significa el impacto en la salud de los ciudadanos que están expuestos a los incendios forestales en varias regiones de nuestro país. Doctora Blas, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida a Éxitos. Hola Manuel, muchas gracias por tenernos aquí. ¿Qué podría significar este asunto de los incendios en la salud de la gente? ¿Qué impacto podría estar generando en zonas donde hasta el momento no se puede controlar estos incendios? Bueno, en general el humo de los incendios, Manuel, afecta a las personas de muchas maneras. Por ejemplo, puede lastimarte los ojos, irritar todo el aparato respiratorio y además agravar enfermedades cardíacas y pulmonares. ¿Y cuál es el problema del humo de los incendios? Es que contiene unas partículas pequeñas que son 30 veces más pequeñas que un cabello humano. Y estas partículas cuando ingresan al organismo, por ejemplo, se pueden alojar en la parte profunda de los pulmones. Y lo que sucede es que nuestro organismo las reconoce como extrañas y reacciona y esto genera una inflamación. Y como estas partículas no se van, entonces esta inflamación continúa y puede agravarse y disminuir, por ejemplo, significativamente la función pulmonar. Y no solo hablo del daño al pulmón, sino también puede dañar el cerebro, el hígado, el riñón. Algo importante que también han encontrado las investigaciones es que es probable que se produzcan efectos cognitivos a largo plazo. Es decir, que estas personas tengan más probabilidad de desarrollar demencias. Y también si es que hay embarazadas, también puede dañar al feto. Entonces vemos que estos incendios forestales dañan a diversas partes del organismo. Y no solo estamos hablando aquí de salud, también no van a haber escuelas. Vamos a tener niños afectados en educación. También va a haber inseguridad alimentaria. Vamos a tener más malnutrición. Personas que no pueden asegurarse los alimentos y esto va a ocasionar una inestabilidad en las familias. Personas que están siendo desplazadas. Esto también vulnera y pone más exposición a las mujeres y niñas que pueden sufrir más violencia. Entonces este humo de los incendios y esta tragedia que ha pasado afecta a las personas y a nuestra sociedad de múltiples maneras. Ahora, esto se queda en el ambiente para que ocurran estos daños que nos acaba usted de relatar, doctora Blas. ¿Tiene que someterse un poco a una exposición directa, por ejemplo, al humo? ¿O después que va el humo y en todo caso va hacia la parte de arriba, queda en el ambiente residuos que pueden seguir afectando durante más tiempo a las personas? Así es. No solo es la exposición directa, sino también la exposición a largo plazo. Y además también depende mucho de la intensidad con la que se dan. Y esto se ha desarrollado y estas investigaciones se han realizado en varios países donde ocurren estos incendios. Y aquí un llamado a la población de que cuando haya un incendio forestal puedan huir del incendio. Porque muchas personas piensan que la muerte en los incendios forestales es por lesiones directas de las llamas. Pero en realidad a lo que hay que tener miedo y las muertes que ocurren es por algo que se llama calor por radiación. Que es el calor que sientes por el fuego a, por ejemplo, 100 metros de distancia que te puede matar. Porque puede originarte quemaduras y lesiones internas a los órganos. Entonces no es el contacto directo con el incendio necesariamente, sino es todo el calor que emana que puede lesionar tu cuerpo. No solo la parte externa en la piel, sino también los órganos internos. Y hay que tener mucho. Estamos conversando con Magali Blas, doctora y además titular de la Secretaría de Incidencia Política en Medicina y Salud Pública del Colegio Médico del Perú. Y hablamos sobre el impacto en la salud de los ciudadanos que se exponen en zonas donde vienen ahora mismo ocurriendo estos incendios. ¿Estoy con la doctora? ¿Puedo retomar la comunicación? Sí, la seguimos escuchando, doctora. Adelante. Claro, Manuel. Entonces te hablaba de por qué mueren las personas. No necesariamente es por la lesión directa de las llamas, sino por este calor por radiación. Y que revisamos que este humo de los incendios afecta diferentes partes del organismo. Entonces, ante la presencia de un incendio, si les dicen, por favor, váyanse de esta zona, háganlo. Mientras antes, es mejor por todos estos riesgos que ocasionan los incendios a las personas. Ahora, en el marco de este asunto de la complicación, más vías respiratorias, pulmonares, cardíacas y quizá un poco también a los ojos, ¿usar lentes y ponerse mascarillas ayudarían durante, digamos, una parte, un momento crítico? Por supuesto. Inclusivas regiones con bastante calor porque se puede lesionar la piel. Y las mascarillas, estas N95, justamente impiden que pasen estas partículas pequeñas que hablábamos, que se generan, que son 30 veces más pequeñas que el cabello humano y que miden 2.5 micras, son chiquititas, y que pueden entrar rápidamente a nuestro organismo. Entonces, sí, esas son las medidas para protegerse en el caso de un incendio forestal. Ahora, si este es un asunto que está documentado, si forma parte de estudios científicos de los daños y la forma de protegerse, ¿no deberíamos tener ya de parte del Estado una respuesta de hacer unas campañas sobre este tipo de cosas para ir protegiendo a la población? ¿Desde el Colegio Médico del Perú sienten que hay esa respuesta que está el Estado sintonizando con estas necesidades de la gente? No, sentimos que la respuesta que ha dado el gobierno ha sido insuficiente y lo está haciendo, está siendo insuficiente. Nosotros hemos condenado en nuestro comunicado la demora del gobierno, por ejemplo, en declarar en emergencia las zonas afectadas. Si bien se han declarado algunas regiones, sentimos que todavía hay más regiones que podrían estar siendo afectadas, como por ejemplo Cajamarca o Huánuco, que tendría que evaluarse si también se declaran en emergencia. Y no solo necesitamos la declaratura de emergencia, sino también requerimos que se declare una emergencia sanitaria con una cadena presupuestal que garantice justamente la implementación de un plan de contingencia que nos permita movilizar recursos y fortalecer esta capacidad resolutiva que necesitamos en el primer nivel de atención justamente cercano a las zonas de los incendios forestales. Y aquí necesitamos también mayor liderazgo del Ministerio de Salud, que tiene una Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres, que debería justamente liderar la respuesta en salud en estos casos. ¿No se siente ese liderazgo? No siento que se ve ese liderazgo. Yo siento que el gobierno en general debería poner más énfasis en ayudar porque hemos visto que estos incendios forestales afectan en múltiples áreas, no solo salud, educación, seguridad, va a incrementarse la violencia contra la mujer, inseguridad alimentaria, entre otros aspectos. Y es importante que el gobierno aquí tome el liderazgo. Y quiero hablar también de esta ley 31973, que es la llamada ley antiforestal, que justamente debería derogarse porque promueve justamente la deforestación y estos incendios forestales, porque esta ley modifica el procedimiento de clasificación de las tierras, permite legalizar actividades agropecuarias en zonas que no tienen bosque, si obtienes un título de propiedad o constancia de posesión emitida por una autoridad. Pero ¿cómo obtienes una zona sin bosque? Justamente quemando el bosque. Y esta norma también está... Es decir, se genera las condiciones. Como acá hay bosque, para que me entreguen, quito el bosque y quito el bosque con incendio. Exacto. Y de verdad, esta ley realmente también abre paso, no solo a la tal ilegal, sino a la minería ilegal y viola acuerdos internacionales de conservación. Es decir, nosotros estamos viendo solo un asunto de práctica o de costumbre arraigada en mucha gente vinculada al trabajo agrícola, pero también podría ser que esté este otro factor en función de la norma, la 31973, para que se creen condiciones, se generen condiciones para que se entreguen determinadas áreas de terreno, hago estos incendios, ¿no? Así es. Entonces, justamente esta ley crea ese incentivo perverso de, bueno, voy a eliminar este bosque para entonces realizar actividades. Y luego, además, solicito ya que me entreguen la titularidad o, en todo caso, el uso o la concesión de esta área. Y así es. Y es importante que esto se investigue. Esto entiendo que se ha reportado en algunas regiones como Cayali. Y es importante que se vea qué porcentaje de estos incendios han sido causados por este incentivo perverso. Y eso va a requerir investigaciones profundas del gobierno. Ok. Doctora Blas, ha sido usted muy gentil. Gusto saludarla. Muchísimas gracias, Manuel. Ha sido muy gentil. ¡Exitosa!